Y como todo en la vida ha evolucionado, pues este era el transporte que teníamos antes, el de la flota Cagajón. Y ahora se han modernizado porque todo cambia, camine y verá, venga le muestro. Y ahora esto ha evolucionado, mire, de la flota Cagajón a la línea automotriz. La evolución en el campo también ha crecido, ha evolucionado el campo. Antes tocaba cultivar la tierra, arar la tierra con yuntes huelles. Y entonces llegó un paisano allá, la veré yo, y dijo, no, eso con yuntes huelles usted sufre mucho, que cejero, que arriar, que el arabo, toda esa joda. Mejor compre un tractor y con el tractor le va a ir mejor. Y efectivamente, yo fui y compré el tractor que para la tierra, y estaba juicioso así, con mi tractor allá cuando llegó un paisano. Y me dijo, bueno paisano, ¿cómo le fue con el tractor? ¿Mejor trabajar con tractor que con yuntes huelles? Le dije, pues sí, pero no, eso a la hora del té no, porque eso, mire, ahora los huelles sufren más y hacen más fuerza para jarrarle ese bendito tractor. Ah, mire, el yugo, vea, para yuntar los huelles. Dicen que el matrimonio, pues es una cosa conyugal, es el yugo matrimonial. Y dicen que los huelles se parecen, la yunta de huelles se parece al matrimonio. Claro, los dos deben jalar igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!